¡Aquí espanol! ¡Aquí espanol! ¡Aquí espanol! ¡De acuerdo a tu suyo! ¡Porque no se ha ido a la chavarse! ¡Con la chavice! ¡La 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 chavice! ¡Gloria y melancolía! 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 que me hablan de amor. Es granada, madrugada, cantada, miradas preciosas. No tengo una rosa guitarra que me hablan de rosas. De rosas de su madre, la violencia que viene al mar con la virgen molena. Grabada tu tierra, esta tierra de libertas mujeres, de sangre y de sol. De rosas de su madre, la cancia que viene al mar con la virgen molena. Grabada tu tierra, esta tierra de vidas mujeres, de sangre y de sol. ¡Suscríbete al canal!